Las empresas de transporte del Catatumbo no están de acuerdo con una nueva restricción para el gremio. Manifiestan que además de las afectaciones generadas por la pandemia, ahora se suma la prohibición de transportar a los venezolanos, que son irregulares. El tema del COVID-19 nos afectó bastantísimo a los terminales, a las empresas, pues hoy nos ha afectado otra vez con las medidas que ha tomado el departamento y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque resulta que no permiten que los venezolanos viajen en los transportes. Nosotros desde acá vemos la inquietud porque quienes se beneficiaron, los que están beneficiando son los transportadores informales. A ellos la policía de carreteras no los para, no los detienen, no les quita nada, mientras que a los transportadores los intervienen cada rato. Aseguran que el 40% de los pasajeros son venezolanos y más del 30% de estos son irregulares y no presentan su documentación al día. Esto nos ha perjudicado casi el 50% de las personas que hoy se están transportando en el norte de Santander son venezolanos y eso está afectando a las empresas. Hoy le estamos dando competencia a los piratas, a los informales. Hoy estamos permitiendo que se transporten en cualquier carro particular, mientras que las empresas son las que están sustituyendo. Hoy el gobierno nacional, el gobierno departamental le dio duro con el tema del COVID a todos los transportadores y hoy lo está haciendo con las medidas que ha tomado. Yo le hago un llamado al gobierno, al departamental, al nacional, que esas medidas las deben tomar, pero desde que entran a nuestro país, desde las trochas, desde las puertas fronterizas donde ellos pasan y no tomarlas después que están acá porque eso sí afecta a las empresas de transporte. Desde el Catatumbo hacen un llamado al gobierno nacional para que la restricción se evidencie en las trochas irregulares y no dejen entrar estos ciudadanos.